La locura de Saints Row vuelve a vuestras consolas, lo que empezó siendo un sandbox de pandilleros, ha terminado como un juego enorme con aliens, superpoderes y el presidente de los Estados Unidos de América. La evolución de la franquicia ha sido muy notable y esta cuarta entrega se posiciona como la mejor de todas. Echad un vistazo con nosotros a Saints Row 4 y sabréis de qué estamos hablando. Saints Row 4 presenta al presidente de Estados Unidos más animal que podáis imaginar. Vosotros elegiréis su aspecto, las habilidades de combate y el ingenio vienen por defecto en todos ellos. El tema es que en plena campaña presidencial llega una raza alienígena a la tierra y acaba secuestrando al presidente. El líder de esa raza se mete en la mente del presidente y crea en ella una especie de cárcel virtual con forma de ciudad. En ella es donde tendrá lugar la mayor parte de la acción de Saints Row. Habrá misiones en la vida real que hilen la historia poco a poco, pero la parte virtual es en la que el equipo del presidente recaba la información necesaria acerca de la raza alienígena. Como veis, el argumento es un sinsentido absoluto, pero muy divertido. La estructura del juego no tiene misterio. Como en cualquier sandbox tendréis misiones principales que desarrollan el argumento. Secundarias que recompensan al jugador con habilidades y mejoras casi indispensables en la aventura. Y por supuesto un sinfín de pruebas de habilidad, resistencia en combate, caos, etc. Que subirán a vuestro personaje de nivel e irán otorgándole puntos de habilidad que invertiréis en mejoras de todo tipo. Es necesario también limpiar la ciudad y desconectar las máquinas alienígenas para ganar terreno sobre el mapa. Y tendréis que hackear las tiendas para poder comprar en ellas. No obstante, la principal novedad de Saints Row son los superpoderes. A nivel práctico, Saints Row 4 recuerda muchísimo a Prototype. Funciona prácticamente igual. El presidente tiene supervelocidad y supersalto, lo que le permite desplazarse por la ciudad obviando por completo la existencia de coches y motos. La opción de subir a un coche la tenéis, pero en cuanto potenciéis un poquito el desplazamiento, no querréis volver a poneros sobre ruedas. El combate sigue dependiendo en parte de las armas de fuego, algunas tremendamente ingeniosas, por cierto. Pero será necesario que tengáis un dedo siempre sobre el botón del superpoder en ataque. Bien sea congelación, bomba de fuego o telequinesis el poder elegido, la combinación de ambas formas de combate es indispensable si queréis manteneros con vida. Y si las cosas se ponen muy feas siempre podéis llamar por teléfono a vuestra banda de Saints y llegarán segundos después para asistiros en la batalla. En Saints Row 4 todo se puede mejorar, desde las habilidades básicas del personaje hasta la eficiencia de vuestra banda, todo se mejora con puntos de habilidad o dinero. Excepto los superpoderes, que se potencian con clústeres de información que hay repartidos por la ciudad y que tendréis que ir recuperando poco a poco. Es muy difícil diseñar un sandbox, hay que equilibrar mucho el desarrollo de la historia con la necesidad del jugador por hacer crecer a su personaje. Muy pocos juegos consiguen clavar esta parte, como hizo Far Cry 3 en su día. Afortunadamente os puedo decir que Saints Row 4 hace también un muy buen trabajo. Ya veis que a nivel gráfico entra dentro de la media acertable del género. La ciudad no me ha parecido más grande que la de Infamous 2, por ejemplo, y sin embargo la construcción de la misma es mucho más genérica y descuidada que New Mare. Eso sí, las carencias técnicas están más que compensadas con puntazos de diseño y muchísimo sentido del humor. El juego es correcto sin más, pero consigue que no echéis nada en falta. En resumen, Saints Row 4 es un gran juego. La historia es divertida y tenéis infinidad de cosas por hacer, incluyendo un buen número de visiones cooperativas. Es una compra muy recomendable. Supongo que el problema llegará el 17 de septiembre, cuando los chicos de Rockstar dejen caer su bomba en las tiendas y los usuarios tengan que elegir dónde meter su dinero. En cualquier caso, mi recomendación de compra la tenéis.